mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador bueno pues hoy jueves 20 de enero como todos los meses los días 20 corresponde informar sobre la seguridad el día de hoy el presidente informó que la incidencia delictiva ha disminuido en 32.3 por ciento sin embargo aún están pendientes de proceso personajes destacados de la delincuencia organizada cuya principal actividad era el robo de combustible también se confirma que está lista la agenda de seguridad para los próximos procesos electorales se desplegará la guardia nacional y las fuerzas de seguridad locales para el acompañamiento de los candidatos el secretario de gobernación encabezará los trabajos y la relación con el ine sobre los gastos desmedidos del ine el presidente comenta que esta institución ha rechazado el plan propuesto de austeridad para liberar fondos para llevar a cabo la consulta sobre revocación de mandato esto expresa la poca conciencia de los consejeros que sólo buscan lucrar con la institución persiguiendo el aumento de sus salarios que ya son excesivos hay que recordar que los consejeros liderados por lorenzo córdoba interpusieron un amparo para poder mantener sus altos salarios e incluso ganar más que el presidente de la república derrochando así los recursos que provienen del pueblo de méxico finalmente el presidente confirma que el día de hoy sostendrá un encuentro con la secretaría de energía de eeuu hay muchos temas por tratar y agradece que su gobierno respete la política independiente en materia de energía de en nuestro país y este les adelanto que mañana vamos a dar una buena noticia al respecto una muy buena noticia este sobre energía una muy buena noticia este para poder decir viva méxico así con fuerza viva méxico pero para mañana y ahora nos vamos a desayunar este no no vamos a la gira el fin de semana vamos a esperarnos y nos vemos mañana muchas gracias ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador en cinco minutos o menos sí